Música Recordándote mi amor en mi soledad Viendo tu fotografía en el celular Mientras mis lágrimas brotan este amor muere por ti Ya cansado en el silencio muere mi corazón Encerrado sigo llorando en mi oscura habitación Ya sin fuerzas me he quedado dormido ya todo terminó Y mi corazón vencido en un rincón terminó Tu avión le quitó las ganas de poder seguir Y duele Quedarte tan solo en este infierno que te mata Que me mata Llorando Pretendo acabar con todo este dolor Que me mata Que me duele Y que me mata Sencillo de Villa Victoria 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 Somos LG Music Y no sé cuánto tiempo seguiré estando así No sé si logro olvidarte No sé qué es lo que pasará Te amo Solo recuerdo que te amo Que solo en ti vivo pensando Que no te puedo olvidar Y duele Yeah Yeah No sé qué es lo que pasará No sé qué es lo que pasará